10 millas, o sea, las 10 millas que están debajo de la línea, ¿no? Que se van a aprovechar. Correcto. Del espacio. Sí. Ahora, la preocupación mía es donde ese camino se cruza con las carreteras existentes, entiéndase que pasa por encima de la 8, por encima de otros lugares, ¿cómo se va a hacer ese cruce? Porque yo me imagino, pasando los peatones, que entonces que venda por la 8 nunca va a poder pasarlo, pasando bicicleta constantemente, pues no voy a poder pasar yo por la 8, y el tranque va a ser más grande todavía. Esa es muy buena pregunta. Cuando yo he edido la cifra del presupuesto, estamos incluyendo todos los tipos de arreglos que hay que hacer, incluyendo para cruzar la calle. Pero el sistema de cruzar va a seguir como es ahora, que quiere decir que uno tiene que apretar un botón y cruzar solamente cuando le deja cruzar. Y ese es el sistema que está ahí, existente. Se va a mejorar, se va a hacer un poquito más bonito esa parte, pero eso no va a cambiar. Así que las personas no se pueden tirar al frente de los carros ni nada de eso. Tienen que cruzar cuando tienen permiso de cruzar, como están haciendo ahora. Muy buena pregunta. Hay un proyecto parecido en Indianápolis, porque hay un oyente que nos dice que él no conoce el proyecto, pero que debe ser similar al que tienen en Indianápolis. Lo vi hace poco, de casualidad. Estuve ahí hace como dos o tres semanas para una conferencia. Tienen uno que sí, es bien bonito, que va al lado de un río, y tiene muy buenas cosas que hacer a través de todo el camino. Tiene tremendas vistas. Así que la respuesta del oyente es decir nada. Nosotros pensamos que el proyecto de nosotros es mejor. Tengo otro oyente, Francisco, en línea. Buenas tardes. Adelante, caballero. Bien. Ya tumbaste a Alice, ¿no? A Alice. Túmbala. ¿Y quién es esa mujer allí? Por engrandecerla, porque ya somos la tercera ciudad de la nación en cantidad de habitantes. Correcto. Sin embargo, sin embargo, con las dificultades tan grandes que tenemos en el transporte, se habla, se habla, pero no se ve que se haga algo que realmente vaya a resolver el problema de todos los días, que perdemos una cantidad tremenda de los tiempos de nuestra vida, ahí en cruces, en transporte, en todas estas cosas. Discúlpeme si esto viene bien o no viene bien con esto, pero es una inquietud que tengo. Y no oigo hasta ahora una respuesta contundente que sea capaz incluso de darle a la iniciativa privada la posibilidad de que hagan un metro, de que hagan algo que resuelva los problemas, que cada día es más complicado, casi en sentido geométricamente. Gracias, señor. Sí, de verdad que es un proyecto que va a dar gran beneficio y pensamos que no solamente es un proyecto de parque, sino un proyecto que va a ayudar el transporte por toda la comunidad. Como lo dije, viven en una mía alrededor del proyecto, alrededor de 300,000 personas y no estamos incluyendo las personas que llegan ahí cada día para usar el sistema. Esto lo va a hacer mucho más fácil y vamos a ver que el número de personas que lo usan cada día va a aumentar consistemente año tras año. 305-529-1020 es el teléfono del estudio. Si ustedes tienen alguna pregunta, quieren hacerle alguna consulta a Ralph Rosado, que está con nosotros aquí. Nos quedan tres minutos de este espacio y, por supuesto, lo queremos aprovechar para ustedes. Las personas que tengan alguna propiedad que coincida con esa caminería, ¿qué van a hacer con ellos? Bueno, lo que hemos visto es que hay varias propiedades que están a la venta o que no se han desarrollado, que son propiedades que solamente son para estacionar los carros o que todavía no se han hecho edificios. Y esas personas, estamos viendo que están empezando a considerar el proyecto como parte de los proyectos de ellos. Así que, como lo mencioné, hay un terreno en la misma estación de Metro Rail, en la 37 avenida y la US1, que eso ahora el condado está buscando a alguien que lo desarrolle. Las personas que están interesadas, todos saben que este proyecto es algo que deben tomar en cuenta y ellos están cambiando los diseños de ellos para incluir esto como parte del, vamos a decir, el patio de ellos, como un parque que es público, pero ellos piensan que parte sería casi privado para ellos porque es algo que las personas que vivirían ahí pudieran bajar por el elevador y salir y disfrutarlo inmediatamente. Hablábamos de la seguridad, pero ¿y el mantenimiento de esto? ¿Quién se va a encargar del mantenimiento de estas 10 millas de caminería del condado? Es responsabilidad del condado, pero nosotros también queremos recaudar fondos privados para ayudar con el mantenimiento porque sabemos que eso es algo que hay que considerar. Una de las cosas que el equipo ha tomado en cuenta, el equipo que ha diseñado el proyecto, es sembrar árboles que no necesitarían tanto mantenimiento, así que árboles que son nativos a la Florida, árboles que no necesitan mucha agua, cosas que serían bastante sencillos para poder mantenerlos sin gastar mucho dinero. Queremos ahorrar todo el dinero posible mientras estamos haciendo el proyecto.